¿Diaria? ¿Sobre un hoyo? ¿Qué pena de edad? Él estaba sin condena todavía, estaba... Estaba sin juicio y sin condena. Estuvo cuatro años. ¿Qué? ¿Preventiva? Cuatro años. Es el máximo. Sí, y sí, por eso salió, porque no tenía... No había tenido juicio. ¿Tiene a cargo tampoco? Sí, pero no había tenido el juicio. No había fallo. Y no tenía condena. No, pero sí bastante. La verdad es que yo la había prejuzgado como kiloguera o embrollera. Y la verdad que me parece una mujer súper tranquila, con un montón de vida como pesada, de la que tuvo que aprender, así que me encanta escuchar su experiencia. Tenías ocho horas de visitas todos los días, pero él estaba pasando ahí a Blanca, cien kilómetros y yo acá. Entonces yo iba, me quedaba una semana, iba cuatro días. ¿Era porque estaba en preventiva o también en resto? ¿Esa cárcel era así? Ah, bueno. Sí. Ahora, siendo huésped, tengo más comunicación con los huéspedes que estaban cuando yo entré, con Sabrina, con Melody. Tengo una analogía difícil, eso. Porque todo lo que sé. Tengo una adena, cante a Buri y a te. ¿Un plra? ¡Tengo una anenda, cante a Buri y a te! ¡Feliz, que lo cumpla feliz! Quiero un cumple a Belix, quiero un cumple a Belix Veníte a la travesera. Adentro, ahí. No lo mirás, ya se te cae. Lo que yo dije ahí, yo no conviví con vos. Si ellos dicen, si todos están de acuerdo con eso, algo de verdad capaz que hay. Tal cual yo lo dije ahí. Pero yo no puedo decir nada porque fuiste conmigo, servicial, como lo dije ahí. Fíjate tu experiencia y no te dejes llevar por lo que dices, nada más. Yo lo siento como mi hijo. Tiene la edad de mi hijo. Lo puedo aconsejar desde ese lugar. ¿Qué pasa, turco? ¿Tú ves que ahora tengo el laberito? Y si me toca, tengo el H. No pasa nada. Para mí, tarea de todos los días.